Chicas, ¿cuál es la bandera más verde que pueden encontrar en un chico? Compasión. Especialmente hacia animales y niños. De hecho estaba pensando justamente en esto mientras veía Parque Jurásico. Aquí está el Dr. Grant, que no quiere niños, no le gustan los niños, y está entre confundido y alarmado por su presencia. Pero se ve empujado a una situación en la que es el único adulto a cargo de dos niños que acaba de conocer y, sin dudarlo, arriesga su vida por ellos, los rescata, los consuela, los anima e incluso les gasta una pequeña broma de padre, la valla eléctrica. Y no lo hace para impresionar a nadie, son los únicos humanos que hay una vez que cruzan el muro junto al prado de los T-Rex. Simplemente ve que están en peligro y asustados, y su corazón está con ellos. Es curioso, en el libro a Grant le gustan mucho los niños. Le encantan los niños y estar con ellos. En la película fue cambiado en que al principio los odia. Claramente Spielberg vio el potencial para más de un arco ahí. Una cosa que me gustó mucho de mi marido cuando empezamos a salir fue su inteligencia emocional, y la cantidad de trabajo emocional que dedicaba a mantener sus relaciones. Llamaba a menudo a su madre, y a sus hermanos pequeños para ver cómo estaban. Programaba salidas con sus amigos, hablaba con ellos a diario, les daba apoyo emocional cuando pasaban por momentos difíciles. Enviaba regalos de cumpleaños a todo el mundo, aunque a veces solo fuera una tarjeta de regalo digital el mismo día. Y, por supuesto, siempre ha sido muy cariñoso conmigo. Ahora es un padre súper comprometido, y me alegro mucho de que nuestro hijo tenga un modelo masculino positivo como él. Sí. Dos banderas verdes de mi marido similares a la suya. 1. Su fuerte grupo de amigos. Todos disfrutan de ser amigos. Se ven unos a otros, planean actividades juntos y se envían mensajes de texto y se llaman a menudo. 2. Su estrecha y emocionalmente sana relación con su familia. Es el mayor de cuatro hermanos, y sus tres hermanas pequeñas son todas chicas. Su familia es muy, muy amable. Podría haber sido muy duro ser la mujer que se casó con esa familia, pero sus hermanas han sido estupendas desde el principio. Alguien que tiene planes de contingencia para diversas situaciones, también alguien que puede mantener la calma en las situaciones más difíciles. Nunca comento, pero tengo una. Hace 20 años mi novio y yo estuvimos comiendo en una salchichonería de estilo bávaro. Ofrecían un buffet de salchichas, ahora descontinuado. Solo una cantidad absurda de diferentes salchichas, y espaguetis y chucruti puré de manzana, bla bla bla. La mesa de al lado pidió el buffet, todos lo pedimos, literalmente todo el mundo pidió el buffet, y parecían una pareja normal y agradable. Sin embargo, después de comer un par de platos de comida, cada uno volvió al buffet y cargaron sus platos. Y quiero decir, cargaron sus platos. Luego llamaron a la camarera y le pidieron la cuenta y cajas para llevar. Por supuesto, se les negó, se quejaron, vino el gerente, se les negó de nuevo, pagaron la cuenta y se fueron, quejándose mucho. Por supuesto, el restaurante siempre está lleno, la anfitriona sentó al cliente siguiente antes de recoger el libro con la cuenta. Él casualmente levantó el libro y vio que la pareja anterior no solo no había dado propina, sino que había dejado una nota de mieuda. Sin dudarlo un instante, sacó su cartera, metió un billete de 20 y tomó el papel con la nota. Vino la camarera, él le dio el libro sin ningún comentario, luego pidió una cerveza y el buffet. Un par de minutos más tarde su novia o esposa, y creo que su madre vinieron y se unieron a él. Creo que no lo mencionó en absoluto. Al menos no mientras yo estaba siendo entrometida. Mi marido y yo le llamamos el justo hijo de pota. Mi padre solía quitar la nieve del auto de mi madre y calentárselo antes de que subiera. Yo hago esto por mi novia, pero también me tiro un gas justo antes de salir del auto. Así que, caótico neutral supongo. Ella sigue conmigo por alguna razón. Honestidad. Incluso cuando es una verdad dura, te la dice. Puedes tener toda la comunicación del mundo, pero eso no significa nada si no es honesto. ¿Puedes darme un ejemplo que se te venga a la cabeza? ¿Al azar pero realista? Si haces algo que le incomoda, es sincero al respecto y te dice que le incomoda, y que le gustaría que dejaras de hacerlo. O imagina que le propones algo que podrían hacer juntos, pero que él no disfrutaría, y es sincero al respeto para que puedan llegar a un acuerdo. Además, me gustaría señalar que, si alguien reacciona negativamente a la honestidad y la emoción, eso es una bandera roja y no me gusta esa persona. Acepta un no por respuesta, escucha tus opiniones y te trata como a un ser humano normal. Esto no debería ser atractivo. Debería ser estándar. Comportamiento esperado. Buenos modales. Estoy de acuerdo. Yo no interpretaba las banderas verdes como excitantes, sino como comportamientos que demuestran que merece la pena estar con ellos. No sé qué es lo que hace atractivos a los chicos, soy lesbiana, pero sé cuándo merece la pena estar con un chico. A mí me encanta cuándo un chico se puede tomar a sí mismo no tan en serio, supongo, cuándo puede hacer el tonto conmigo, cuándo puede hacer cosas embarazosas con confianza, cuándo se permite probar cosas nuevas, posiblemente aterradoras, sin que nadie se oponga. No me gusta ni quiero obligarle a hacer cosas con las que se siente incómodo, pero veo como una especie de señal de alarma cuando le sugieres que pruebe algo y enseguida te rechaza, aunque nunca lo haya probado antes. Como una comida nueva, o un pequeño juego de habilidad, o un reto físico que vi en un vídeo o algo así. Devolver el carrito de la compra a su sitio en lugar de dejarlo en el estacionamiento. Demuestra empatía y una cortesía tácita hacia los demás. Esto no solo se refiere a los carritos de la compra. Puede ser abrir la puerta a la gente, tirar la basura, ser paciente con el cajero, etc. Es más bien el acto de simplemente ser empático con los demás, incluso cuando no hay ninguna norma o recompensa por hacer estas cosas. ¿Y si te montas en el carrito mientras lo devuelves? ¿Eso ayuda o perjudica? Me encanta hacer eso. Me pregunto si seguiré haciéndolo cuando tenga 50 años. Tengo 66 y aún lo hago. ¿Lo tienes? Respetuoso, amable al hablar y empático. Esto es como el 90% de los chicos solteros que he conocido lol es honestamente tan común entre el grupo demográfico de la generación Z. De hecho, yo solía encarnar estos rasgos hasta que me di cuenta, después de 5 o 6 citas, que muy pocas mujeres en mi escuela quieren un chico así. Realmente desearía que la gran mayoría de las mujeres jóvenes pensaran como tú, por el bien de mis amigas. Por suerte estoy fuera del juego. Bueno, yo soy un poco mayor y puedo decir lo mismo. Ser respetuoso, amable al hablar y empático no es lo que lleva a las señoritas a siguiente base. Sin embargo, hace que disfruten de su estancia una vez allí. Empatía, buena comunicación, relajado, inteligencia emocional, ambición, sea en lo que sea. Alguien que no es constantemente consciente de su masculinidad o de lo que piensan sus amigos. Un hombre consistente. ¿En qué sentido? ¿Significa eso que las banderas rojas normales pueden ser verdes siempre que sean consistentes? Algunas personas pueden ser calientes y frías en las relaciones. Un día le gustas mucho y al siguiente no tanto. Emocionado de verte por mensaje, de mal genio o frío en persona. Por lo general, las personas consistentes son más capaces de regular sus altibajos emocionales, y se muestran con la misma energía y entusiasmo cita tras cita. No digo que estas personas no se enfaden o tengan días malos, simplemente son más capaces de dejar pasar las cosas que les molestan para que no afecten a sus interacciones con los demás. Esfuerzo. Un chico que se esfuerza por verte, te hace sentir especial y muestra interés por ti como persona es una bandera verde, salí con idiotas y adictos durante un tiempo antes de conocer a mi novio, y la diferencia es como la noche y el día. Los otros tipos cancelaban planes conmigo con frecuencia o simplemente me dejaban de lado, y apenas podían fingir que les interesaba algo de lo que yo decía o que me importaba. Siempre me sentía como si les estuviera concediendo entrevistas cuando hablábamos porque no paraban de hablar de sí mismos y querían que les alabaran por ello. Cuando empezamos a salir, mi novio vivía a dos horas de distancia de mí, y yo tenía tanto miedo de que eso significara que ni siquiera se molestaría en verme. Cuando vino a verme en auto todos los fines de semana en cuanto terminaba de trabajar, me quedé boquiabierta. El tercer fin de semana que vino a verme, yo estaba muy enferma de gripe, y él me trajo un paquete con medicinas, té para dormir y caramelos. Llevamos más de un año juntos y seis meses viviendo juntos, y no podría ser más feliz. Mi mujer dice que emito vibraciones de Golden Retriever. No estoy seguro de lo que significa, pero lo acepto. Esto me encanta. Solo asegúrate de tratar tu relación como un leto paseo por el parque y saborea el momento por él, en general, corto premio que es. Habla con su gato como si fuera un bebé. Le hablo a mi gata con frases completas y como si fuera una persona adulta. Presta verdadera atención a lo que me importa y hace cosas que lo reflejan, esto se aplica a la política, las aficiones, el sexo, las cosas de casa, en todos los ámbitos, y es increíble. Habla con respeto de relaciones pasadas. Participa realmente en la planificación práctica de un futuro juntos, no se limita a hacer promesas no comprometidas y poco realistas que no puede cumplir, tiene una idea de lo que quiere, y no quiere en el futuro, y es capaz de hablar contigo sobre ello para averiguar si somos compatibles. Pequeños momentos de protección. Te desplaza al lado interior de la acera, te toma de la mano en lugares concurridos, ajusta la posición de su cuerpo para que no te ciegue el sol, espera a que entres en algún lugar seguro antes de arrancar, cosas así. Así que, un papá, ¿quieres un papá? No, un caballero. Todo lo que dijo, lo hago por mi novia jaja. No tiene miedo de parecer femenino ni de nada que no sea estereotípicamente masculino. Puntos extras y se dedica a cosas estereotipadas como femeninas, por ejemplo, tejer, hornear, hacerse la manicura o beber cócteles afrutados. También, cuidar. Cuidar bien de los seres queridos, las mascotas y las plantas. Los enfermeros son sexys. Escucha y aceptar tu opinión, aunque no sea la suya. Disposición a cambiar. Soy un hombre de 41 años pero tengo una amiga soltera, y su principal queja es que los hombres nunca planean nada. Si tienen una cita, el chico solo improvisa. Un consejo para los chicos, hagan un plan. El chico de Fórmula 1 agitando la bandera verde para hacer saber a los directores que todos los autos están en posición. Finalmente una respuesta real. ¿Cuál es la bandera más verde que has encontrado en un chico? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.